Buenos días, hoy les voy a presentar mi perfil profesiográfico. Yo me llamo Javier Alexis Gaitán Rivera, tengo 24 años, tengo la estatura de 1.85 y peso 75 kilos. No cuento con una condición física especial. Mi formación es experiencia profesional. Tengo estudios en la preparatoria Tecno-Idenio, en su trimestral. La carrera profesional, tengo una ingeniería mecatrónica egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tengo una maestría en ingeniería automotriz egresada del Tecnológico de Monterrey. Experiencias, tengo varias prácticas realizadas gracias a la Universidad Autónoma de Nuevo León y administración en Yondir. Personalidad, emprendedor, siempre queriendo superarme y nunca quedarme estancado. Responsable, se puede confiar fácilmente en mí, que haré todas mis responsabilidades a tiempo y con la mayor calidad posible. Colaborativo, puedo trabajar exitosamente en equipo, además de que puedo liderar cualquier grupo y llevarlo a cumplir su objetivo. Aptitudes, intereses y habilidades específicas. Soy muy bueno para las ciencias exactas como las matemáticas, química y física, de igual forma todas sus ramas. Se maneja muy bien todas las tecnologías y muy interesada en todo tipo de software. También muy interesada en los carros y todo lo que conlleva la automatriz. Interés por resolver diferentes problemas mecánicos, eléctricos y de sistemas. Mi carrera, la ingeniería mecatrónica, es una profesión que va en crecimiento, ya que surgió hace muy poco. Surgió por la necesidad de las empresas de adentrarse en la industria de la tecnología. Esto para incrementar la productividad, mejorar la calidad, reducción de costos. Integra muchas tecnologías como la nanotecnología y la aeroespacial. Actualmente no hay mucha competencia porque la carrera es nueva y la demanda es muy alta y casi no hay profesionales. Pero en los próximos años habrá ya demasiados porque es una carrera muy popular. Depende solamente en donde se quiera estudiar esta carrera. Por ejemplo, una universidad privada es más costosa que una pública, pero eso no quiere decir que las privadas sean mucho mejores que las públicas. Todo depende solamente de las universidades. Un buen ingeniero tiene que cumplir con varias competencias. Diseñar, construir e implantar productos y sistemas mecatrónicos para satisfacer necesidades emergentes bajo el compromiso ético, desimpacto económico, social, ambiental y político. Generar soluciones de aplicación de la ingeniería mecatrónica basadas en la creatividad, innovación y mejora continua. Aumentar la competitividad de las empresas a través de la automatización de aquellos procesos que coadyuven al incremento de la productividad. El mejoramiento de la calidad, la reducción de costos y la confiabilidad de los mismos. Diseñar, seleccionar e integrar dispositivos y máquinas mecatrónicas tales como robots, tornos de control numérico, controladores lógicos programables, computadoras industriales, entre otros. Para el mejoramiento de procesos industriales de manufactura, así como para la innovación y mejora continua de productos. Ser líder en equipos de trabajo para el desarrollo de proyectos inter y multidisciplinarios y entender el proceso ético para tomar soluciones que tomen en cuenta el cuidado del medio ambiente y en general que tomen en cuenta la responsabilidad de la profesión de ingeniería ante la sociedad. Planear y realizar experimentos para la solución de problemas considerando su impacto en la sociedad. Comunicar los resultados de sus proyectos o investigaciones eficientemente, eficientemente tanto en forma oral como escrita en español e inglés. Mi trabajo ideal sería tener un puesto importante en Audi de Volkswagen, por ejemplo en control de calidad o producción de automóviles. Para entrar ahí necesito primero una carrera profesional en ingeniería mecatrónica o industrial. Para ser mayor de edad, presentarme a una entrevista, someterme a una revisión médica que demuestre que el solicitante no tiene ninguna restricción médica para el futuro desempeñado en su puesto. Y una vez que se hayan acreditado satisfactoriamente los requisitos anteriores, presentar los 11 documentos, entre los cuales están dos cartas de recomendación de empleos anteriores, número de cuenta bancaria donde se realizará el pago de la nómina, certificado de estudios y currículum vitae, además de acta de nacimiento, comprobante de domicilio e identificación oficial. Además de esto, ocupo cumplir estos requisitos. Destreza manual, conciencia de la calidad y buena disposición para el aprendizaje. Capacidad de trabajo en equipo, interés y pasión por la técnica. Disposición para trabajar en un sistema de turnos y participar continua y activamente en la creación de procesos de optimación. Experiencia previa en el sector automotriz o en otros sectores de manufactura industrial. Para trabajar en control de calidad, que es mi principal objetivo, mis responsabilidades serían buscar áreas de oportunidad en la operación y desarrollar proyectos que mejoren la eficacia en la operación y ayuden a ser más rentable a la organización. Esto es lo que me gusta hacer y está dentro de mi propósito de vida, porque siempre me ha llamado mucho la atención el área de tu motriz y Audi siempre ha sido mi marca favorita. Me siento altamente capaz de llegar a este puesto y mantenerme ahí y hacerlo de la mejor manera, gracias a mis aptitudes y habilidades, agregándole mi visión emprendedora. La oferta educativa que ofrece esta carrera son las universidades de Universidad Autónoma de Nuevo León, el TEC de Monterrey y la Universidad de Puebla. Son las opciones que yo tuve para hacer mi carrera profesional.